Isabela Minervini Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo conto de alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias ¿Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen Y que se acompañen De caricias De mujer bonita Alí David Guerrero Con sentimientos Con sentimientos Con sentimientos Que sean míos La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes notito de este día, que mis ojos vieron Con tu mirador, supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis manos son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no me gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no me gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita De niña bonita, de mujer bonita De niña bonita, de mujer bonita Te linda te llaman ¡Bien, de mujer, de mujer bonita